Lo he dicho, me voy con Michel, que creo que le está echando el ojo, o le ha echado el ojo esta mañana, a un plato de gamba de Almería. Si no, ya verás. Alfredo, vamos con otro clásico ya de la feria, que es el Día de la Gamba Roja de Almería. Estamos con José María Gallar de Asopelca, muy buenas. Hola, ¿qué es ahí? Lo hemos conseguido, ¿no? Poco a poco, estuvimos en la primera edición aquí contigo y ya hemos conseguido que se convierta en un clásico. Sí, vamos por el tercero y lógicamente hay que seguir sumando, ¿no? La semana grande de nuestra ciudad, pues tiene que estar también con los mejores productos de nuestra gente, y en este caso de la gente de la mar como la gamba roja. Eso, mucha gente no sabe que hay gamba roja y de muchísima calidad aquí en Almería. Sí, nosotros la tenemos batizada como nuestra reina, ¿no? Y la verdad es que, bueno, llevamos un año promocionando ya la marca de calidad, la marca propiedad de la flota pesquera de Almería, y bueno, estamos consiguiendo, bueno, introducirla en mercados que antes no teníamos, y bueno, la verdad es que estamos muy contentos y satisfechos de la labor que estamos haciendo, y más hoy, un día como hoy también, contando con la presencia de alcaldesa, que venden otros productos como nadie, pues encantado. Una gamba roja que a la plancha está maravillosa, aquí la tenemos, por ejemplo, que tiene una pintaza, que es que, vamos, hemos tenido que, estamos aquí luchando para que no se la coman. Sí, hombre, la verdad es que ya te digo, cuando tú la pruebas es como las pipas, como empiezas no acabas, y luego tiene una cantidad de propiedades para la salud impresionante, y sobre todo que cuando terminas de comer la gamba roja de Almería eres mucho más feliz que cuando empezaste. Cuando empezaste, exactamente. Y sobre todo, mira, vemos este producto que es de calidad, que es de aquí de Almería, lo que se ha dado a llamar kilómetro cero, no hay que traerlo de ningún lado, no hay que gastar más combustible, y como está ahora, imagínate. No, correcto, aquí el único problema es, siempre lo hemos dicho, no es momento de hablar de problemas de la pesca y tal, pero bueno, mientras los políticos de Bruselas nos dejen, gamba roja va a haber siempre, y cuando no nos dejen, pues los echaremos a los políticos para poder seguir pescando, no hay otra. Sí, bueno, pero lo importante es eso, que al final también tengamos en cuenta que hay productos muy buenos aquí en Almería, que no hay que mirar tan afuera, ¿no? En Almería, por suerte, tenemos buenos productos agrícolas, ganaderos, de todo tipo, ¿no? Y, bueno, lógicamente, la pesca es una tradición milenaria en nuestra costa, en nuestra ciudad, y lógicamente son productos que tenemos que poner en valor, que la gente no solo de Almería, porque gracias a Dios tenemos muchas clientelas fuera de nuestra ciudad, con la plataforma de venta que tenemos, del barco a la mesa, y diariamente, en muchos hogares españoles, se come pescado fresco y marisco fresco de la pesca de Almería. Bueno, yo creo que la gente ya lo tiene claro, que también puede pedir gamba roja de Almería en la feria. Ah, completamente, vamos, la única, jueves y viernes, la flota descansa, porque también nuestros mareos tienen derecho a la feria, pues de lunes a miércoles ha habido pesca diaria, y gamba roja diaria, que es un producto que no nos falta nunca a lo largo del año. ¿Por qué no? Un producto estacional, es un producto que se pesca durante los 12 meses del año. ¿Muchas ferias, José María, o no? No, yo tranquilo, ya tengo una edad que me tengo que cuidar, encima ya estoy ejerciendo de abuelo, pero bueno, se aprovechan los raticos que tiene uno para disfrutar de la feria de Almería. Pues entonces tocarán cacharricos y por la noche, ¿o no? Bueno, ya hemos cumplido una parte, y ahora nos toca la siguiente, también disfrutar de estos ratos del mediodía, que también nos gusta mucho, y bueno, disfrutar la feria de Almería, que es espléndida. José María, muchas gracias. Nada, a vosotros siempre. Bueno, pues Alfredo, ahora sí que no te vayas a quejarme, ¿eh? No te vayas a quejarme, que es que no te puedo traer, porque esto no va a quedar nada. Pero mira, mira qué producto, mira qué calidad, mira qué belleza, se acaban los adjetivos. Estoy mirando aquí, que me están mirando alrededor mío, diciendo, no te cojas ni una. Como ven ustedes, una calidad maravillosa, y como también les acabo de decir, ustedes también pueden pedir gamba roja de Almería en la feria. No me puedo creer que no se haya comido una ante la cámara, con los guíos que le estaba echando la gamba. No me lo puedo creer. En fin. Mi chile es así. Se ha pegado toda la feria hablando de gamba, y ahora que la tiene delante no se la come. ¿Te crees?